mi nombre es Juan esta es mi provincia misiones pasión emoción, belleza. Tierra colorada que sugiere siempre encuentro, donde queremos construir nuestros destinos. Misiones es respeto por la diversidad, identidad fuerte, geografía abierta unida por ríos. Gente de trabajo con horizontes de crecimiento, donde conviven hijos de polacos, alemanes, suizos, de paraguayos y brasileros, junto a guaraníes que están desde siempre. Misiones son historias escritas, imaginación creativa e historia vivida de construcciones comunes. Recorridos que siempre sorprenden, exuberancia, magia, acompañada por la intensidad del agua en un transitar inolvidable. Misiones. Alegría de ver crecer la sonrisa de los más pequeños, uniendo destinos. Con paciencia y dedicación, imaginando el disfrute de niños y niñas, Néstor transforma juguetes inservibles en regalos sorpresas. Mi papá, que me hacía los juguetes hechos a mano por él, trompos, barriletes, porque no teníamos el dinero y esos eran los juguetes más preciados de la vida. La casualidad fue que encontré un juguete en la calle, todo roto, era un camioncito que estaba sin ruedas. Había siempre un nenito que venía a pedir a casa. Lo llevé a mi casa y lo restauré y se lo di al nenito. Y ese nenito me dio la más linda sonrisa que pudo haber existido. Justo en la fecha de creación, de llevar a cabo este proyecto, mi papá cae enfermo. A él le encantaba que yo hiciera esto. Siempre me preguntaba cuántos juguetes yo había arreglado y a dónde iba a donar. Después de su fallecimiento fue lo que me conectó al mundo. Tan solo dos meses de haber creado el grupo, que fue una donación de 30 juguetes a un área de pediatría del Hospital Samig de la localidad de Leandro de Nalén. Y posteriormente, en Navidad, se hizo, se entregó 89 juguetes restaurados. Yo tengo juguetes para ahí y yo iba y buscaba a pie porque me manejo de esa manera. No cuento con ningún apoyo externo ni movilidad. Mi movilidad, la mayor recompensa que yo tengo es lo que recibí en aquel primer niño, la sonrisa del niño. Con amaneceres de fuerte espíritu federal, seguimos creciendo, tendiendo puentes. Posadas, la capital provincial es dinámica y hermosa, llena de vida. Siempre dando la bienvenida al turista, siempre sorprendiendo. Creyendo que es posible, convencidos de que juntos hacemos camino con el legado presente del comandante guaraní Andrés Guacurari y Artigas. Gracias por ver el video. Trama al Sur Un canal social latinoamericano Mi nombre es Juan. Les cuento desde Misiones sobre el viaje que hice por todo el país. Entendí que el destino se construye entre lo que buscamos lograr y las cosas que nos pasan. Transitar Corrientes, provincia hermana, es convivir con el agua en esteros, ríos, arroyos o la lluvia como bendición. Pueblo muy creyente. Devotos de la Virgen de Itatí. Promesas que ayudan a concretar sueños, sortear enfermedades, cuidan partos, acercan amores. Creer también en el gauchito jiri. En fin, nuestra fe siempre nos fortalece. Nos da una mano con la vida. Corrientes. Solidaridad siempre presente. Uniendo destinos. Con entrega y convicción, nació Ágape. Kuki, junto a vecinos, generan acciones concretas para ayudar. Me llama Gladys, me dice, señora, señora, venga, me dice, le conseguí un nombre y ya me trajo el papel escrito, donde decía Ágape, Asociación General Paseña de Ayuda para el Enfermo. Y bueno, ¿qué significa Ágape? Te detallaba todo ahí en ese papel. Significa amor a Dios, amor al prójimo. De la palabra bíblica. ¿Qué mejor que eso? Era una cosa hermosa. Yo me largué a llorar. Le digo, pero, ¿esto es cosa de Dios? Me dice, sí, señora, me dice, es cosa de Dios. A todo esto fuimos incorporando cosas. Por ejemplo, aquel que podía traer ropa, que traiga ropa. Porque también pedían ropa. Porque la gente te va llevando, te va llevando a esas cosas, a las necesidades que requieren ellos. Y nosotros, si podemos, lo hacemos. Y sí que podíamos. Después ya fuimos también cambiando de oficina, fuimos a otra casa prestada. Y es el boca a boca, el transmitir de boca en boca, decirle, bueno, lo que no está usando, me pueden acercarlo al Ágape, que le va a servir a otra persona. Ya sea ropa, zapatillas, también changuitos para bebés, pañales, alguna silla de rueda o algunos trípodis, caminadores, muletas. Y así fuimos formando nosotros nuestro equipo acá. Yo, como soy enfermera, aplico inyección, le tomo la presión, le mido su azúcar. Pero todo gratuitamente. Entonces, me dice, ¿cuánto es? No, ahí hay una alcancía. Entonces, ellos ponen, contribuyen. Corrientes tiene Pallé, magia, tierra guaraní, aguerrida. La ciudad capital, fundada en 1588, mezcla su dinámica diaria entre edificios históricos y expresiones artísticas. Su bella costanera nos abre al mundo del río, que siempre se vive intenso, como los tiempos del gobernador Andrés Huacurari, hijo adoptivo de Artigas, comandante general de todas estas tierras. Mi nombre es Juan. Escribo desde Misiones sobre mi viaje. Para compartir la profundidad que tiene cada región del país. Identidad diversa con horizontes comunes que nos unen. Tobas, Mocovías, Huichis, junto a inmigrantes de Europa Central y del Este, también españoles e italianos, conforman su población y comparten la historia y su cotidianidad. Chaco crece entre montes cerrados y zonas áridas. Ciudades levantadas gracias al esfuerzo conjunto en sus actividades agroindustriales. Los ríos dentro de su geografía generan vida y turismo. Disfrute del agua y del sol. Chaco, provincia fuerte de caminos andados. Chaco. Saber que siempre es posible. Junto a un grupo de protagonistas comprometidos, todos los días rescatan la memoria para que el pasado sirva como pilar en la construcción de una sociedad cada vez más justa. Margarita Belén es un hecho emblemático que une prácticamente a los militantes de todo el país. Nos trasciende totalmente eso en los hechos y es una historia que se ha hecho parte de la historia de la lucha del pueblo del Chaco. Entonces nosotros cada 13 de diciembre, que fue el día que ocurrió en el año 1976, se hacen una marcha hasta el lugar donde está el monumento a Margarita Belén. Y somos prácticamente militantes de la memoria, la verdad y la justicia. A nosotros nos toca transmitir lo ocurrido sabiendo de que a lo mejor le va a llevar tiempo a una persona a procesar en su mente para llegar a valorar eso. Y generamos una actividad que tiene que ver con la alegría. ¿Por qué? Porque aquellos compañeros eran compañeros alegres y con todas ganas de vivir. Entonces nosotros recreamos esa fiesta haciendo una peña libre en este lugar. Hacen la empanadeada que lo hacen, no es cierto, las mismas militantes que nos quedan todavía de aquella época. Y entonces con eso recreamos una fiesta que fue popular y de la que nos permite hablar y charlar en esta época con los jóvenes de actividades que vivimos en otra época. Ellos entonces nos muestran y nos traen en el día de hoy sus propias actividades y su forma de ver, no es cierto, el momento en que vivimos. Tormentas de memoria viva de la dictadura genocida invitan a crecer autocríticos en el presente de resistencia. Capital nacional de las esculturas, ciudad luchadora, energía cotidiana de expresiones artísticas. Conectando en su geografía, pasado y presente, como estructura de pilares de puentes de amistad. Amaneceres cálidos que guían rumbos. Solidez de una región amiga. Mi nombre es Juan. Escribo desde misiones sobre mi viaje. Cuando hablamos de patria grande, de integración real, de esfuerzos comunes, podemos sentir a Formosa. Geografía mágica. Bellezas naturales. Historias presentes de duendes. Mitología viva siempre haciendo de las suyas. Ríos que unen, abrazan hermandades. Diálogo cotidiano entre parientes de uno o del otro lado del Pilcomayo. O del río Paraguay. Intercambio de vidas creciendo. Donde la frontera es una formalidad. Dinámica difícil de comprender en su riqueza cuando no se la vive desde adentro. Formosa. Alegría sencilla de vivir compartiendo. Uniendo destinos. Sencillo y profundo. Como apreciar el atardecer. Con la dignidad de decir que sí para colaborar. Arminda cocina para muchos. Con gusto. Como aporte cotidiano. Música Surgió así en forma espontánea. Vinieron a pedirme colaboración para la comunidad en forma desinteresada. sin nada a cambio. Surgió para unos meses y siguieron cinco años. Ya estamos cinco años. En cada barrio hay una comisión que trabaja para el fin común de todos, que es ayudar a la gente necesitada. En este caso, a mí me encantó porque no me pidieron nada a cambio. O sea, que era, si yo quería ser, en este lugar, como en todo lugar, hay un montón de gente que necesita. Y es una manera, un granito de arena que uno pone y para ayudarla a que ellos puedan compartir. Hacer la comida. La gente no viene a almorzar, sino viene a llevar la comida para compartir con su familia. la mesa de todos los días. Pero en este caso es solamente los sábados. Las comidas son variadas, nutritivas. Más o menos 50 familias habían. Que mucho tiempo no sabía quiénes eran. O sea, como me dijeron, ¿podrías hacer la comida? Sí, sí. Yo contenta porque iba a ayudar a la comunidad. Nunca supe quién eran los que me traían las comidas. Las mercaderías. Conviven en la provincia casi 600.000 habitantes. Su capital destaca la relación con el río Paraguay. Aperturas de intercambios cotidianos de vida. Ciudad que crece. Búsquedas de hermandad donde empujan todos para el mismo lado. Realidad que desea ser transformada siempre para bien. Y en el todos los días del mate o del tereré. Honrar la vida. Sabiendo que solo juntos es posible. Aperturas de intercambios cotidianos de vida. 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 Mi nombre es Juan. Escribo desde Misiones. Mi viaje por todo el país consolidó el concepto de lo federal como pilar indiscutible para la construcción de nuestro destino. Entre Ríos es intensidad en sus procesos históricos. Solo mencionar a Artigas, Ramírez, López Jordán, Urquiza dan cuenta de la complejidad en su crecimiento como provincia. Sus más de 1.300.000 habitantes dinamizan su actividad agroindustrial. La provincia está rodeada por los ríos Uruguay y Paraná. El entrerriano dialoga con el agua. Pesca, esparcimiento, encuentro, amistad, turismo. Cielos mágicos que invitan a recorrerla. Entre Ríos Esfuerzo de hacer crecer la bondad Uniendo destinos Siempre convocando para el deporte Nino y su familia consolidan que niños y jóvenes valoren los esfuerzos los logros y el trabajo en equipo Con mi señora y mi familia armamos una escuelita a pedidos de unas madres de unos barrios porque al haberme ido yo de club me decían que los chicos estaban medio desamparados y bueno, ahí la primera vez que convocamos me tocaron seis fueron seis creo que eso fue un martes el jueves ya eran como 20 y hoy en la actualidad son más de 50, 60 yo siempre le digo a usted no lo trato de vos entonces no le doy lugar para que me diga vos yo no es lo que lo haga porque soy un personaje no, porque me parece que es mejor usted que vos le brinda un tiempo que otras cosas no se la brindan porque si el nene no tiene una guía buena si agarra un momento que está al cuete como quien dice y hace cualquier cosa y le pusimos la fragua porque buscamos un nombre que se asemeje a las cosas que uno quiere hacer o trata de hacer la fragua es una herramienta de trabajo que tienen los herreros ponen un hierro lo calientan y lo amoldan a su manera o buscan, he citado hablado, enderezarlo que para que no se tuerzan hay que enderezarlo entonces nosotros los vamos ayudando de una u otra manera y que están aprendiendo algo bueno no algo malo yo siempre les digo acá no fuman, acá no toman acá no se droga, acá no se roba acá no existen los mentirosos eso más o menos vendría a ser como un mandamiento pero si ustedes vinieron a buscar eso acá les erraron el camino la ciudad de Paraná, capital de la provincia se presenta amable invita a visitarla sus peatonales, parques, plazas tienen mucho para descubrir y conocer capital de la confederación argentina historia viva que rescata todo el potencial de crecer con identidad propia unidos como nación el tercero unidos como nación de este tipo el segundo el tercero ¡Las gazas! ¡Ah! ¡Las gazas! 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 Mi nombre es Juan, desde Misiones estoy escribiendo. En mi viaje descubrí que el destino se construye entre lo que buscamos lograr y las cosas que nos pasan. Santa Fe es una provincia fuerte, de tierras fértiles, gente trabajadora, con un sustento agroindustrial destacado en el centro y sur de su geografía. Soja, sorbo, maíz, trigo, productos oleaginosos distribuidos al mundo. Su capital, la ciudad de Santa Fe, dinamiza su vida de cara al río. Ciudad histórica, cuna de la Constitución, grandeza de apostar por lo nuestro siempre andando. Santa Fe. Vivir pensando en los más pequeños. Uniendo destinos. Con mucha gente que la acompaña con firmeza y afecto, Amalia nutre a niños y niñas con alimentos y amor. Saber que como que si hay una armonía en las personas grandes, por supuesto, esa armonía se contagia en los chicos también. El respeto hacia los chicos es lo principal, porque son personas. Por más chiquitos que sean, son personitas. Primeramente te digo, es un derecho y es una obligación nuestra como ser humano, tratar de darle un poquito. Que en el lugar que estudien, que tengan una biblioteca, que quieran el lugar, si tienen algo que lo cuiden. Los libros, los libros, porque generalmente ahora los chicos, con tanta tecnología, los libros se olvidaron. Y yo quiero que vuelvan un poco a eso. Que vuelva a mamar un poco lo que es la esencia de la lectura, de la lectura, del aprendizaje, en todo sentido. La comunidad en general, como es, va acompañando. Y el acompañamiento que yo te digo es la ayuda. Hay muchísima gente solidaria, mucha gente anónima, que como que aportan. Te doy, doy fe en este último tiempo, toda la gente que se ha acercado, se ha acercado a mi casa, me llaman, para colaborar. Que nada es tan difícil cuando hay ganas. Cuando hay ganas, lo difícil se hace fácil. Se hace fácil. No hay dinero que pague, no hay plata que pague. Que una criatura de dos años venga, me doy una flor o un dibujo. El Paraná, como fortaleza siempre presente. Ámbito de encuentro, esparcimiento y trabajo. En sus orillas, crece Rosario, ciudad cosmopolita. Cuna de grandes momentos. Orgullo de ver levantada la bandera argentina ante el horizonte de futuros a conquistar. En sus bulevares, sus parques, los añosos árboles acompañan la amabilidad de sus habitantes, la sensibilidad de sus artistas. Historias de andenes que reflejan las fortalezas de una provincia protagonista del crecimiento de nuestro país. ¡Gracias! 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 Yo desde misiones sobre el viaje que hice por todo el país. Descubrí que las personas que viven en cada una de las provincias tienen una mirada particular de nuestra nación. Una perspectiva propia de la región donde construyen sus vidas. Diversidad que enriquece. Buenos Aires es la provincia más grande y con más habitantes que tiene el país Gente de trabajo, todos los días Dentro de su geografía está la ciudad autónoma de Buenos Aires Capital de nuestro país Dinámica, procesos complejos de concentración Donde conviven grandes medios de comunicación, el poder financiero, las sedes centrales de los sindicatos El poder legislativo y político que definen los rumbos del país Buenos Aires Sentir, dar, entrega que ayuda a crecer Uniendo destinos Rescatar las grandes capacidades Solo la pasión por expresar es el límite Ana propone pinceladas de vida Ellos lo viven con naturalidad como lo vive cualquier otra persona que hace arte Lo viven naturalmente Lo que yo veo Diferente es En qué lugar Los ponían la familia Antes Y en qué lugar los ponen ahora Ellos son siempre los mismos Talentosos Entusiastas En realidad El sistema de trabajo Es el mismo que tengo Para mis alumnos de la escuela O mis alumnos del taller De otro taller Es lo mismo Yo siempre tuve como una cosa de Como de reivindicar y mostrar socialmente que la gente que tiene discapacidad Tiene grandes capacidades para otras cosas Entonces también fue Ahí está Fue un desafío Fue un desafío Ahora ya más que un desafío Es mostrar y mostrar y mostrar y decir Ven esto Esto De hecho Supongamos Hay un salón de pintura Yo mando obra De todos Y nadie sabe Que son artistas con discapacidad De hecho Por ejemplo Acá hay un salón Que es el salón de la bolsa de comercio Que vienen Jurados de Buenos Aires Vienen Juran las obras Se van Los tipos ni saben Quienes son los artistas Bueno Ha habido artistas premiados Del taller Que nunca han sabido Que premiaron A un artista Con síndrome de Down A una persona con discapacidad Recorrer la provincia Es encontrarse con ciudades dispuestas a recibir Llenas de vida De historia Amistad de presentes y pasados Universos de diagonales Esquinas como punto de encuentro Mar abierto para disfrutar También es turismo Multicolor desprejuiciado Ventanas abiertas al intercambio A debatir A generar construcción de sentidos Provincia que no deja de sorprender A veces hasta encandilar A generar construcción de sentidos 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 Mi nombre es Juan. Escribo desde Misiones. En cada recuerdo del viaje, me afianzo más que en nuestro país nos comprometemos con nuestro suelo. Construimos nuestro destino. La Pampa es una provincia amiga. Siempre recibe bien a quien se asienta a vivir allí. Españoles, italianos, rusos y alemanes del Volga vinieron a buscar mejor vida. Llamaron Pampas a los que allí estaban desde siempre. Santa Rosa, su capital, se levanta prolija. Cuidada, armónica, serena. En el centro de la ciudad, la laguna Don Tomás llama al deporte. Al encuentro, a la reflexión, la Pampa. Rescatar las raíces para seguir creciendo. Uniendo destinos. Generando oportunidades. Nazarena aporta junto al equipo. La convicción de valorar la identidad para fortalecernos. Todo surge con un trabajo que se hace normalmente en la primaria, que es una genealogía. Y en ese momento, todos hablaron de sus orígenes. Y yo del mío poco sabía. Abuela, ¿de dónde vinimos? Y la abuela me dice, ¿de ningún lado, mijo? Dice, va, sí, vinimos. Y ahí me dice, así, sin mover ni siquiera el dedo. ¿Cómo, abuela? No vinieron de otros lugares. No, no. Dice, porque nosotros somos indios. Somos indios ranqueles, me dijo mi abuela. Al terminar el secundario, estudió para docente, para maestro. Y ahí, como ya propuse toda mi carrera, trabajo relacionado en reproducir la lengua. Con Daniel, maravillosa persona que dijo, yo tengo la lengua ranquel y no tengo miedo de enseñarlo. Armamos un equipo con él. Teníamos gente que nos iba al taller, que tenía 80 años. Y teníamos chicos de 10. Entonces, bueno, buscábamos una dinámica entre todos. Nosotros dijimos, igual lo vamos a enseñar. Porque no es que uno enseña ese taller y la gente sale a trabajar de un oficio de eso. Aprende por un deseo de que no se pierda la lengua ranquel. Aprende porque le gusta. Hay una retribución al corazón, yo digo. El premio que uno tiene se ve después, con los años de reproducirlo, de que sus nietos hablen, de que sus hijos hablen, de poder hacer una canción. Amigos, gente que está alrededor mío, también compartan conmigo la alegría de comprometerse con este suelo. El chivito a la estaca es parte del pampeano. Compartirlo, me hizo sentir ese suelo. Tan fértil en la zona productiva y tan desértico al oeste. Dolor por la ausencia del río Atuel. Lucha histórica como la pelea del viento con los molinos para extraer la faltante del agua. La pampa es aguerrida, tenaz, paciente. Trama al sur. PTE Yoyo Atulapé Latinoamérica UAH. Escribo desde misiones sobre mi viaje. Conocí a mucha gente que apuesta por los demás sin pedir nada a cambio. Santa Cruz es viento, innegable obstáculo que hace más fuerte a su gente. Provincia grande que sorprende. Belleza. Inmensidad. Pasión que promete sueños a realizar. Comer la fruta del calafate es volver a descubrir más. De la cordillera al mar. Kilómetros de desierto para llegar al punto austral de la costa atlántica continental. Nuestro país. Cabo Vírgenes. Pura vida y emoción. Santa Cruz. Las manos siempre abiertas. Las manos siempre dando. Uniendo destinos. La murga une con afecto. Se brinda con el orgullo de dar desde 1997. Siempre creciendo juntos con ganas de sumar y proponer. De a poquito la murga echó raíces aquí en Caleta Olivia. Pienso que está muy prendida en esta comunidad y que lo sienten con orgullo. Nosotros lo que hacemos es brindarnos, es brindarnos a la gente, brindarnos con el corazón, siempre el murguero con la mano abierta, que es una de las cosas que siempre le decimos acá a los nenes cuando hacemos el precalentamiento. A los nenes y a los adultos igual, las manos siempre abiertas, las manos siempre dando, que el murguero siempre está para brindarse. Un espacio de contención, encuentra libertad, encuentra compañerismo, encuentra que se siente parte de, ¿no? Y bueno, en ese algo está el arte, ¿no? Está la música, está el baile, está la plástica, ¿no? Hay muchas cosas que encierran la murga como concepto artístico, ¿no? Las murgas son un espacio de contención para una clase social que todavía está, digamos, postergada. No hay gente que va por ahí, no va a lo deportivo o no va a grandes eventos culturales, pero sienten que en la murga encuentran su espacio. Encuentran paz, encuentran amor, encuentran contención, encuentran compañerismo, ¿no? Encuentran ese respeto que se brinda un par con el otro. Uno de los eslogans de esta murga es, este, murga franca la que suena y dice. En los últimos años, o en estos últimos dos, venimos con una misma problemática fuerte que está sucediendo acá, que es la falta de agua en esta ciudad y en esta zona. Así que nuevamente, este año repetimos la temática. Y bueno, y decir que la murga es un milagro para este lugar, la verdad que está bueno que existan las murgas. ¡Vamos, las murgas! Argentina. Latinoamérica en toda su dimensión. Nuestra bandera plasmada en los paisajes. Ciudades que se abren al mundo con sus puertos. Río Gallegos. Capital de la provincia. Serena y tenaz. Perspectiva de mares abiertos. Mundos marinos. Horizontes que invitan a soñar. Un tulajon. Lur Sign Salut en todo. Un tulajons. Un tulajon. Por favor. Pedro Magna tu mares. Esperamos. Milena. Ala. Nueva, jugaba. Protanía. No. Milena. Quizbé. 少a duratura. Los tomai. Mi nombre es Juan, desde Misiones estoy escribiendo. Chubut se construye de lado a lado en la geografía de nuestro país. Desde el mar argentino, con sus puertos que nos abren al mundo, atravesando las mesetas patagónicas hasta los valles cordilleranos, límite natural que nos separa de Chile. Los galeses con su idioma y su fe son parte de esta tierra, enmarcada en una cosmografía siempre hermosa y compleja. Desafíos de luchas y alianzas, recorridos andados, que siguen vivos por las vías del viejo expreso patagónico, antes de cargas y pasajeros, hoy con turistas que lo disfrutan. La trochita llega a Esquel, personas unidas que cuidan el futuro. Valorar la vida para crecer juntos. Uniendo destinos. Fernanda apuesta siempre a más, convencida de que generar comunicación fortalece el crecimiento de todos. Donde cada uno aporta, desde la diversidad, al encuentro de caminos comunes. Bueno, la asamblea de vecinos autoconvocados de Esquel por el No a la Mina nace a partir de la llegada de una empresa minera, una corporación minera, que pretendía iniciar un proyecto de explotación de oro a cielo abierto, a escasos 6 kilómetros de Esquel, con el uso de grandes cantidades de sustancias tóxicas. El movimiento asambleario reforzó el tejido social, generando más participación, generando compromiso en diferentes sectores de la sociedad. La radio comunitaria Caleuche es una hija del movimiento asambleario. Es importante que exista un medio que esté en manos de la gente, que no responda a una lógica comercial y económica, sino que responda a la lógica de las necesidades de la ciudadanía. Bueno, la Caleuche es un proyecto social sin fines de lucro, entonces no hay un operador disponible durante todas las horas de programación, entonces cada programa tiene que autogestionarse, entonces todos los que participan en la radio tienen que aprender a operar. También a través de la radio se van generando otras cuestiones sociales, no solamente por la difusión, sino por lo que significa para muchas personas poder contar con este espacio, como puntapié por ahí inclusive para otras cosas. Esquel, Chubut, dijo no a la megaminería. Al sur, con sus puertos la ciudad más poblada es Comodoro Rivadavia y la costa atlántica no deja de sorprender. Vida y movimiento en la península de Valdés, Puerto Madryn. Aventura para vivirla. Entrando unos kilómetros, Trelew, polo textil lanero del país y Rawson, capital provincial y el mar, siempre el mar que da trabajo, que llena de orgullo. Mi nombre es Juan. Desde Misiones escribo sobre mi viaje. Kilómetros recorridos de aprendizaje en un país fuerte, grande, que construye su destino enriquecido con la diversidad de geografías e identidades, de costumbres distintas, unidas en una forma amable de ser. En la zona de Bariloche, desde hace más de 10.000 años atrás, se une la historia de la humanidad y de la naturaleza. Compartiendo con la provincia de Neuquén, el Alto Valle, producen a gran escala calidad de frutas que mueven parte importante de su economía. Sus casi 700.000 habitantes se distribuyen equitativamente, desde el mar hasta la cordillera, en varias ciudades que construyen su destino. Río Negro. Descubrir que la naturaleza nos genera plenitud. Uniendo destinos. Loreley, junto a muchos integrantes desde la escuela de montaña, apuestan por la vida todos los años. Y hay muchos chicos que después de esa primera salida vuelven a probar y se quedan en la escuela esperando como me pasaba a mí cuando era chiquitita, esperando que llegase el verano para ir nuevamente. Es interesante, aprenden mucho, ¿viste? Aprenden a cocinarse, aprenden a caminar, a colaborar con los compañeros, o sea, lo que se genera en las salidas es sumamente interesante. Y la montaña es... No sé, me emociono. Si te sigo... A ver cómo te puedo explicar qué es la montaña. Para morirlo. Y para nosotros eso es una de las partes principales de la escuela es transmitirle al chico el cuidado de la naturaleza. Si vamos, no se pueden tirar papeles, no se pueden cortar ramas verdes, si se arma un fogón, cuando nos vamos de ese lugar lo desarmamos totalmente. Con un solo contacto que ya tenga con esta experiencia de estar en un lugar tan virgen, lo va a modificar. Para mí lo fundamental es la cuestión humana que se hacen esas salidas y a su vez darle la posibilidad a esos chicos a que puedan conocer sus montañas. La unión se hace, porque si vos no tenés ese compañero que te da la mano cuando estás por cruzar un arroyito o un precipicio, no lo pasás. Entonces necesitas de esa persona y esa persona te empieza a brindar, se abre hacia vos para darte esa ayuda. Entonces después que terminás la salida te querés juntar para verte y sí, yo tengo a mis mejores amigos que son de la escuela de montaña. Amamos esto, nosotros no ganamos ni un centavo con esto. O sea, la parte económica está totalmente fuera de esto. Esto es las ganas de que los chicos conozcan esto. La provincia nos lleva por caminos de encuentros. Atravesarla para llegar al mar argentino reconforta. Ciudades, pueblos, Vietnam, su capital, Carmen de Patagones, siempre acompañados por el río que uno desafía a seguir creciendo. Trama al Sur, un canal social latinoamericano.